Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo un addon bastante sencillo ya que como están viendo por aquí en pantalla con este addon lo que nos va a dar la posibilidad es al momento de que coloquemos una plantilla y cierto color a nuestra armadura esta misma se va a iluminar en plena noche o en lugares oscuros así que bien el siguiente paquete de recursos es este de aquí nada más lo descargan, lo instalen y lo activan y ya tendrían este paquete dentro de su mundo con lo cual nos daría la posibilidad de al momento de añadirle un diseño a nuestras armaduras de que brillen a la noche esto realmente es de locos ya que así como están viendo que a esta armadura de diamante le he colocado reston más o menos por aquí en la armadura con un cierto diseño ustedes pueden hacer esto mismo con cualquier mineral que quieran ya que si nos ponemos en creativo y buscamos más armadura por ejemplo agarramos de nueva cuenta una armadura de diamante y en este caso vamos a buscar un poco de cuarzo porque no también así mismo lápiz azuli o ya que estábamos también inframundita este ladrillo de aquí ya que si no sé si esto va a brillar a la noche pero bueno vamos a echarle un ojo así que lo siguiente es venirnos a una mesa de herrería nos metemos en ella ahora colocamos la pieza de armadura a su vez la plantilla o el diseño que le queremos agregar en este caso este de aquí pero no se preocupen porque así como funciona con esta funcionan con cualquier otra plantilla ya sea de la 1.21 o para abajo así que directamente por aquí también agregamos el color que queremos pintar este diseño que en este caso va a ser de cuarzo le damos allí y ya tendríamos esta pieza lista así mismo vamos a hacer con los demás únicamente por aquí voy a cambiar los distintos colores así que por aquí más de lo mismo y este bueno vamos a hacerle de reston ya que estamos ahora bien me quito esta armadura de aquí me coloco la armadura nueva y vamos a ver si brilla de noche ojo brilla de igual manera aunque el color oscuro que vendría a ser la pieza que le hemos colocado el material inframundita se convierte en blanco eso no me gusta tanto y tampoco brilla pero bueno se entiende ante todo así que bueno otra opción sería también jugar un poco con el oro y otros minerales más y sobre todo creo que el cuarzo, el oro y la reston son los minerales que más van a estar brillando en plena noche también cabe mencionar que este paquete de recursos básicamente no hace falta activar el modo experimento y nada por el estilo así que no deberían tener ningún problema con sus logros así que bien esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado un montón este addon si es así pegarle un buen like que siempre se agradece y nos iremos viendo hasta una próxima chao chao adiós